hola cómo les va yo soy sabi el día de hoy te voy a mostrar cómo subir tu contrato a la plataforma de gotrendier quédate conmigo vamos a comenzar bueno ya estoy en mi closet mi closet se llama sabichick ustedes se van a ir aquí en esta ruedita arriba a la derecha en donde está su foto de perfil le van a dar un clic y vamos a buscar en donde dice mi balance le dan otro clic y bueno es la primera venta que hago aquí dice nueva ley del isr para cobrar sube tu contrato para validar tu identidad necesitamos tus datos para poder aplicarte correctamente el isr y si tienen dudas que es el isr le dan un clic ahí pero yo voy a subir mi contrato aquí en este rectángulo rosa que dice subir contrato le dan un clic y aquí dice datos bancarios da clic en seleccionar archivo y sube una foto clara de la carátula de tu estado de cuenta y de la parte frontal de tu identificación de continuar te invito para que te suscribas a este canal busca este rectángulo rojo dale un clic ahí activa la campanita de la notificación en donde dice todas para que cada que yo suba un vídeo te notifiquen y corras a ver mi nuevo vídeo en la imagen debe visualizarse tu clave interbancaria rfc y domicilio en caso de que solamente quieras usar tu saldo para comprar en gotrendier no es necesaria la clave acomoda tus documentos en una sola imagen como en el ejemplo superior bueno entonces muy importante la clave interbancaria es de 18 dígitos no es de 16 los 16 dígitos son los que vienen en la parte frontal de tu tarjeta de banco entonces lo que ustedes van a hacer es darle aquí subir contrato van a seleccionar el archivo ya lo debemos de tener en nuestra lista para descargarlo yo lo tengo aquí vamos a abrir y vamos a esperar a que se suba el archivo ya está ahí entonces vamos a rellenar toda la información que nos solicita como por ejemplo introducir la clave interbancaria el nombre o empresa si es que la tienen el nombre de ustedes o si tienen una empresa el rfc si requieres factura o no aquí vamos a seleccionar yo no requiero factura porque no no voy a declarar esta parte información general estado ciudad municipio código postal la calle todo todos los datos que aparecen en su cuenta de gotrendier eso es lo que tienen que que requisitar aquí muy bien todo y una vez que subamos nuestros datos vamos a esperar unos días unas semanas no sé cuánto tiempo se tarden si no hay ningún problema con tu estado de cuenta con tu clave interbancaria con tu domicilio y demás pues yo creo que te lo van a aprobar en unos en una semana no sé no tengo idea pero ya les contaré cuando me aprueben el contrato bueno y como son datos personales pues yo los voy a llenar poco a poco con calma con detenimiento una vez que terminaron de requisitar bien sus datos chequen bien todos sus datos chequen bien el número de cuenta el número de clave interbancaria que vaya todo bien porque a esa clave interbancaria como es una transferencia no debe de haber ningún error porque si no se lo van a depositar a otra persona entonces ustedes ya le ponen aquí enviar y le damos enviar aquí vamos a llenar esto que nos solicita dice rellena tus datos bancarios de acepta las siguientes condiciones que banco es el titular de la cuenta y la clave interbancaria ya hay que leer todo esto del contrato hay que leerlo muy bien es mucho pero hay que leerlo y le vamos a poner aceptan ustedes al final ya que leyeron con detenimiento todas las cláusulas ustedes le ponen acepto las cláusulas y condiciones establecidas en este contrato y le ponemos enviar yo lo voy a llenar y regreso bueno ya he leído todas las cláusulas entonces le vamos a marcar aquí acepto las cláusulas y condiciones y le ponemos enviar y si estamos validando tu contrato en 24 horas recibirás la confirmación de tu contrato ojo si falta algún dato te lo comunicaremos lo antes posible una vez aprobado tu contrato podrás cobrar tus ventas recuerda que cada viernes antes de las 11 59 pm procesamos todas las solicitudes de cobro recibidas y realizamos los pagos cada martes entonces ahorita está clausurado este rectángulo rosa en donde dice que cobrar obviamente ayer envié el paquete espero que llegue a la compradora entonces eso es lo que les quería mostrar espero que les haya servido espero que les haya ayudado por favor pongan todas sus dudas en los comentarios que yo en la medida de lo posible y que pueda y tenga conocimiento se las voy a responder bueno chicas ya es el día siguiente no se tardaron ni 24 horas en aprobarme el contrato ya tengo aquí el correo dice súper tu contrato fue aprobado entonces pues qué maravilla entonces vamos a go trender a mi closet ya estamos aquí en mi closet lo que van a hacer ustedes es darle clic en el icono de tu perfil y luego nos vamos a configuración a esta tuerquita esta rodita y luego nos vamos a donde dice configuración en donde está esta ruedita esta tuerquita este circulito le dan un clic en la clic ahí y en donde dice datos bancarios ahí van a encontrar su contrato entonces yo solamente les voy a mostrar en donde está el contrato porque arriba aparece mi credencial del INE y aparece los datos del banco entonces vamos para allá como les comenté arriba de descargar contrato aparece en sus datos aparece su RFC aparece la clave interbancaria aparece en sus datos personales pero además aparece en una miniatura lo que ustedes subieron de evidencia como fue la foto del INE de la parte frontal y el recibo o el comprobante de tu banco en donde viene tus datos que es un estado de cuenta entonces todo eso lo van a poder revisar con calma de hecho pues ya ya no hay ningún problema porque ya para ese entonces ya les aprobaron el contrato y si ustedes quieren descarguen su contrato leanlo detenidamente ahí está toda la información que ustedes quieren saber que a mí me la preguntan no importa yo de todas maneras se las contesto pero pues hay que descargarlo para saber en la primera y segunda hoja ustedes lo pueden ver aquí en la segunda hoja está lo que ya les comenté la foto del INE está el estado de cuenta la parte frontal o la parte superior del estado de cuenta en donde están todos sus datos y en seguida condiciones generales son cinco hojitas nada más de esas cinco solamente van a leer tres ustedes la van leyendo con detenimiento aquí está la vendedora la compradora pues más que nada es sobre la vendedora y ellos también se comprometen a respetar obviamente es un convenio como le llamarían en Trendier como pueden ver aquí hay un representante legal que está respaldando a GoTrendier están respaldando está respaldando también las cláusulas y todo esto es de manera legal no hay nada oculto yo les subo toda esta información se las comparto a pesar de que yo no tengo nada que ver con GoTrendier yo soy solamente una vendedora más y una compradora a mí no me paga GoTrendier yo no pertenezco al equipo de GoTrendier es todo lo que yo he ido aprendiendo conforme he estado en esta plataforma que ya creo que ya voy a cumplir como cinco años en esta plataforma a mí me gusta a mí me conviene vender porque la ropa que yo vendo la que es de perfecto estado pues es ropa que ya no me pongo y como ponemos esa opción de que ustedes pueden señalar si la ropa es usada si la ropa está en perfecto estado si la ropa fue solamente usada una vez entonces todo eso hay que describirlo muy bien y yo digo bueno esa ropa una parte la dono a una casa hogar y la otra parte la que veo más o menos bien una parte la llevo a esa casa hogar para que la vendan ahí puedan ayudar a los niños y la otra ropa pues yo la vendo en esta plataforma que mucha gente se queja de que cobran la comisión que la comisión es muy cara que cobran demasiado que no les hacen caso etcétera 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 eso a mí no me ha tocado yo no me quejo más que uno o dos detalles por ahí ya les he puesto en los vídeos pero hay que verlo de manera integral porque nadie se preocupa por ti para venir por tu paquete o nadie se preocupa por ti para vender tu paquete porque de hecho go trendier a eso se dedica a ser intermediario entre la compradora entre la paquete día y entre la vendedora entonces go trendier es la intermediaria que te ayuda a vender tu ropa a vender tus accesorios a vender tus prendas y pues quien mal lo va a hacer por ti es como si yo le contratara a una persona y decirle mira sabes que vendeme esta ropa te doy comisión tú la empacas tú la llevas a esta feta tú te encargas de que todo el proceso termine conforme a lo que dice go trendier y te doy al final una comisión entonces yo le pudiera pagar más a esa persona y go trendier me estaría cobrando menos y véanlo por esa parte que que al final tienes una prenda que te costó mil doscientos pesos y lo que sugiere go trendier es que la vendas al 50% y solamente te la pusiste una vez pues bueno dices bueno está bien porque todo lo que conlleva el proceso y yo no me preocupo tanto yo solamente imprimo la etiqueta pongo el producto muy bonito para que le guste a la compradora y le llega a la compradora y al final yo recibo mi parte go trendier se queda con su comisión y todos felices y contentos yo no vivo de esto yo no yo no como les puedo decir porque me han preguntado que si me sale el estar vendiendo la ropa aquí yo no soy comerciante por eso no solicito factura porque yo no tengo negocio yo no hago negocio con esto todo el dinero es para mí y véanlo de esa manera pero si se quieren dedicar a vender ropa aquí probablemente sí en una semana como lo han sugerido varias trendiers que ganan en una semana se ganan 5 mil en otra semana se ganan 13 mil pesos yo no yo voy con calma yo voy vendiendo mi ropa a veces hasta digo bueno ya para que se la lleven la pongo en 150 pesos pero la verdad mi ropa si ustedes van a mi closet ahí en go trendier mi ropa está en perfecto estado les voy a dejar un cupón de descuento y les voy a dejar la liga para que si ustedes gustan vayan a go trendier y abran su closet es muy fácil muy sencillo solamente te recomiendo que una vez que estés en la app la descargues y empieces a vender empieces a comprar seas lo suficientemente honesta para poner tus prendas de acuerdo a como tú las ves y la pongas en la descripción así perfectamente escribas todos los detalles de la ropa porque eso también genera devoluciones que ya tengo videos en el canal también de cuando me hacen una devolución cuando me hacen una devolución cuando yo tengo que devolver un producto pues es muy desagradable entonces todos rijámonos por este contrato que les estoy mostrando lo leen detenidamente con calmita y si tienen alguna duda pues ya me contactan bueno ahora sí me despido espero que les haya gustado este video todo lo hice por ustedes para que seamos más trendiers en esta comunidad cuídense mucho yo las veo en un próximo video informo para ustedes ahí te ve hasta la próxima bye bye